Te voy a dormir A enterrarte bajo el agua A ahogarte en tierra fría Ocultarte de mi camino Te voy a quemar Para no saber dónde estás Para que mi espalda No te pueda mirar Te voy a ignorar Aunque le grites a mi dolor De velarte todas las noches Y no poderte tocar Esto es morir Solo un poco Cerrar los ojos Y aventarte lejos Esto es morir Solo un poco Amarrarte a mis deseos Y tirarte al fuego Te voy a guardar En el no sé dónde Junto al no sé cuál Ay, ay Y voy a rezar Para que no me extrañes Para que te pueda Recordar Recordarle Recordarle Esto es morir Solo un poco Cerrar los ojos Y aventarte lejos Y aventarte lejos Esto es morir Solo un poco Amarrarte a mis deseos Y tirarte al fuego Esto es morir Esto es morir Esto es morir Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Gracias por ver el video.